Si señor, como lo decía nuestro señor que necesitamos Necesito, mi Dios, que para donde nada podemos hacer Necesito, mi Dios, necesito, mi Dios Contame en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti, señor Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti, señor Mi espíritu no puede vivir sin ti Señor, mi Dios, te necesito, mi Rey, mi Salvador Te necesito, mi Dios, mi Salvador Tu alma en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti, señor Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti, señor Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti, señor 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 Porque bueno eres tú, señor Aleluya, 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 gracias Por darnos vida y vida en abundante Gracias por darnos, señor, salud Gracias, Jesús Porque tú eres nuestra medicina Tú eres nuestro refrigerio Tú eres la sanidad de nuestras manos, nuestro espíritu Oh, amado Dios Amado Dios En piedad de nosotros Conforme a la multitud de tus piedades Conforme a nuestras rebeliones Aleluya, no mueva nuestro corazón, señor Damos un corazón nuevo Que sepa amar, que sepa perdonar, señor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, señor Jesucristo